Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta sesión. Me da mucho gusto verlos conectados en el día de hoy. Poco a poco se van a ir conectando las demás personas que se registraron, así que para dar inicio a esta masterclass, y para los que no nos conocen todavía, les quiero presentar, nosotros somos la Earth and Life University, somos una universidad dedicada a la formación de agentes de cambio. Nos ubicamos en Riviera Maya, y lo que buscamos es impulsar la formación basada en el conocimiento aplicado y a proyectos sostenibles para el desarrollo de agentes de cambio. Esto se ve reflejado en nuestra oferta académica, como las maestrías, doctorados y diplomados. Buscamos impulsar la colaboración, la co-creación, empatía y pensamiento creativo. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pueden ir comentando aquí en el chat y presentándose también, desde donde nos están contactando. Así que, bueno, antes de dar inicio, hola biólogo. Así que antes de dar inicio, les voy a presentar al ponente de la masterclass del día de hoy. Él es Ernesto Hanhausen. Él se ha especializado en la conformación y coordinación de consorcios de alto nivel de experiencia para desarrollo y financiamiento e implementación de proyectos de energías renovables. En 2010, fundó E-Energy Ani, que se especializa en asistir y administrar fondos de capital especializados en eficiencia energética. Tiene más de 20 años de experiencia en la selección, evaluación, estructuración, implementación y administración de negocios y proyectos de eficiencia energética y energía renovable en México, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Y pertenece al Consejo de Administración de World Resource Institute en México. El día de hoy nos va a hablar acerca del financiamiento de proyectos sustentables. Así que, sin más preámbulo, los dejo con el facilitador. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido. Bienvenido. Creo que está apagado su audio. Gracias, Itlali. Si les parece, voy a compartir mi pantalla. Adelante. ¿Ya lo ven ahí? Sí, así es. Sí, así es. Sí, se ve. Pues bien, gracias, Itlali, por la presentación. Realmente, pues sí, me dedico a todas estas cuestiones sustentables desde hace mucho tiempo. Y les puedo decir que el verde es una palabra que no me gusta nada, caray, porque tiene una connotación romántica horrible. Deberíamos de llamarle a todos estos proyectos de otro color, pero bueno, además de lo que dijo Itlali, yo soy asesor de una organización que se llama PIFAN y PIFAN significa Private Financing Advisory Network. Y lo que voy a hacer esta mañana es darles una pequeña presentación, espérenme, ahora sí, me empecé por la última página. Una presentación de lo que, de lo que PIFAN es, de lo que hacemos en PIFAN, porque la idea está concentrada en lo que hacemos para que ustedes tengan idea de los instrumentos que existen a la mano de todos los desarrolladores de proyectos sustentables para que sus proyectos puedan ser financiados, o sea, puedan ser financiables, ¿no? Entonces, la idea es hablarles de PIFAN, hablarles un poquito de lo que se requiere de los proyectos, de qué tipo de proyectos estamos buscando y atender a sus dudas. Tengo yo tiempo hasta la una de la tarde, entonces esperamos que esto sea una reunión agradable y de beneficio para ustedes y además que sea, pues, interactiva, ¿no? Y que oigamos opiniones de ustedes. Bueno, PIFAN es una organización que auspicia a las Naciones Unidas, está fondeada por los gobiernos de Australia, de Austria, de Noruega, de dos o tres, creo que de Francia, dos o tres países más, con sede en Viena, en Austria. Y con la oficina regional que tenemos en Washington, yo me dedico, yo soy asesor para todo México, Centroamérica y el Caribe, y lo que hacemos es, este, pues, asistir proyectos, ¿no? Este, déjenme, voy a pasar la siguiente página. En total, desde que existe, somos una organización relativamente pequeña, ahorita les voy a mostrar dónde estamos en todas partes del mundo, pero hemos facilitado el hecho de que muchos proyectos, por una cantidad de 1.9 mil millones de dólares se hayan financiado, gracias a nuestra participación. Hemos estado llegando al cierre de más de 160 proyectos, generando tasas internas de retorno arriba del 17%, que son muy buenas. Este, tenemos una capacidad, cuando lo medimos en capacidad de generación, enfocándonos a la parte de generación renovable, tenemos 1.159 megawatts instalados, y estamos evitando 4.1 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Lo que, lo que hacemos es, este, estamos muy enfocados en proyectos sustentables, pero que de alguna forma u otra tengan una influencia o una incidencia en lo que sería evitar, evitar emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. O sea, contribuir con el cambio climático de alguna forma o de otra. Este, les cuento, o sea, por ejemplo, tenemos un proyecto, inclusive, ahorita les voy a platicar ejemplos, pero estamos inclusive viendo un proyecto de educación ambiental, este, que es un negocio muy interesante, que tiene contabilizados los, el CO2 que evitan a la atmósfera. Entonces, con eso podemos justificarlo perfectamente. Seguimos. El ciclo de los proyectos normalmente empifan, es que manejamos, empezamos a trabajar con, con los, con los, este, desarrolladores de proyectos. Nosotros investigamos quién tiene proyectos de este tipo, nos los acercamos y, y revisamos sus planes de negocio, los iniciales que tengan y lo que hacemos es asistirlos en forma gratuita para facilitar y cerrar la brecha entre lo que es el proyecto y la inversión que necesitan esos proyectos. Nosotros no somos un fondo, pero tenemos relación con muchos fondos en el, en el, en el, en el, en el aspecto sustentable y de impacto que traemos a la mesa una vez que trabajamos con los desarrolladores para perfeccionar sus planes de negocio. Yo soy asesor de PIFAN, yo, a mí me toca también trabajar con varios proyectos, tengo experiencia de haber participado en cuatro fondos de Private Equity para inversiones en proyectos sustentables de eficiencia energética y energía renovable y aplicamos todo ese conocimiento para perfeccionar los planes de negocio y que los planes de negocio que presentan los desarrolladores sean, sean bancables, ¿no? O sea, o sea, entonces creo que es una ayuda bastante interesante y que nos acompañamos inclusive hasta que se cierra la inversión, vaya, traemos a los inversionistas y los desarrolladores los vamos y los sentamos con los inversionistas, los asistimos en cómo manejar a los inversionistas, cómo tratarlos, cómo plantear sus propuestas de inversión, etcétera, ¿no? Aquí en esta lámina les muestro todos los sectores en los que, en los que podemos participar y aquí inclusive estamos siendo ya un poquitito más amplios, pero como verán, es una, es una, es una diversidad grande dentro de lo que son proyectos sustentables. De lo que son proyectos sustentables estamos en agronegocios, estamos en biodiversidad y servicios ambientales, participamos en proyectos de cocinas limpias, de tecnologías limpias, de adaptación del cambio climático, todo lo que es resiliencia de la infraestructura del cambio climático, sistemas de frío, obviamente sistemas eficientes de aire acondicionado, eficiencia energética, todo lo que tenga que ver con eficiencia energética lo vemos. Este, todo lo que es obviamente almacenamiento de energía, energía renovable, programas de electrificación rural eficientes, turismo sustentable, resiliencia urbana, proyectos de agua y manejo de residuos. Eso les, 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 les puedo, entonces como ustedes ven hay una diversidad grande y lo que queremos realmente es, es que haya muchos desarrolladores animados a hacer este tipo de proyectos que ahora ya resultan muy este atractivos y no atractivos desde el punto de vista filosófico, sino atractivos desde el punto de vista rentabilidad económica. Cuando al principio les dije que, que el color verde es un color que a mí personalmente no me gusta porque la connotación de los proyectos verdes siempre acaban siendo románticos y nunca aterrizables, lo que les puedo decir es que los proyectos sustentables que vemos, todos son rentables, todos son atractivos para los inversionistas, todos les dejan dinero. Y además contribuyen una forma enorme a la mitigación del cambio climático, que es exactamente lo que tratamos de perseguir. Entonces lo que queremos es que ningún proyecto de estos que sea bueno y que sea atractivo se quede sobre la mesa, sino que se haga y vamos a meterle todas las ganas para que, para que eso suceda, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver aquí una diversidad grande de temas en los que nosotros los podemos asistir si tienen una propuesta de proyecto que sea atractiva. Estamos viendo en México, hemos visto una diversidad muy grande de proyectos. Entonces, ahorita les voy a decir un poquito de qué se trata. Aquí tenemos también unos criterios de elegibilidad que son importantes. Creo que ya los hemos hecho mucho más laxos de lo que los teníamos antes y el procedimiento normalmente es eso. Yo, 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 yo me contactan, veo su proyecto en términos generales y si siguen más o menos las pautas que ahorita les voy a platicar que dice esta página, los invitamos a que se registren a TEPIFAN, que registren su proyecto y a partir de ahí empezamos a dar la asistencia gratuita hasta que llevamos el proyecto a que se, a que se pondera. Y es una, es una, es una, pues es una actividad enormemente satisfactoria. Bueno, el, 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 nos enfocamos por lo que analizamos obviamente es la temática del proyecto, la ubicación geográfica del proyecto, claramente tiene que presentar el proyecto cuál es su necesidad financiera. Este, hacemos proyectos entre uno y cincuenta millones y luego también entramos a microproyectos que son menores a un millón de dólares. Todo depende la temática, insisto, o sea, el proyecto tiene que tener características que suene bien, que esté bien planteado, que tenga lógica, que se vea claramente cómo genera recursos y cómo gana dinero, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, este, tenemos obviamente un criterio ambiental, los proyectos deben de ser obviamente ambientales y tenemos exclusiones que ya se imaginarán cuáles pueden ser, o sea, no invertimos en la energía nuclear, no invertimos en, en pura captura o mera captura de, de, de carbono, o sea, eh, todos los proyectos que usan combustibles fósiles, a menos que fueran proyectos de ecogeneración eficiente, los proyectos de ecogeneración, como ustedes saben, son los proyectos que utilizan un solo combustible para generar energía eléctrica y energía térmica. Este, que utilizan, hágase cuenta que se pone una turbina, hay industrias que utilizan, por un lado, compran combustible para generar su calor o su vapor y por otro lado compran energía eléctrica. Los proyectos de ecogeneración hacen eso en un solo golpe, con el mismo cantidad de combustible, entonces, se coloca una turbina, por ejemplo, y de la turbina se saca, eh, está, la turbina está conectada a un generador, genera energía eléctrica y el calor de la turbina se colecta y con esa se produce vapor. Ese tipo de proyectos sí veríamos que usan combustible fósil. Eh, incineración de residuos tampoco vemos, no consideramos que son proyectos sustentables. El tema de ventilación de gases, pues, obviamente, tampoco, eh, no aceptamos tampoco, eh, 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 las políticas y procedimientos ambientales de, de la UNUD. Necesitamos ver, lo que necesitamos ver es un plan de negocio inicial por parte del desarrollador, este, donde yo, cuál es su modelo de negocio, eh, cuál es el, el, el análisis, eh, que tiene de su mercado, o sea, cómo es el mercado donde se va a ubicar este proyecto, cuáles van a ser los productos y servicios que va a vender, este, a cuánto los va a vender, cuánto piensa ganar de lo que va a vender, este, cuáles, necesitamos saber quién está atrás del proyecto, cómo están organizados, quiénes son los desarrolladores, cómo están organizados para manejar ese proyecto. Necesitamos un plan operativo y de implementación del proyecto, o sea, qué se requiere para el proyecto, se va a comprar equipos, no se van a comprar equipos, hay que tener una oficina, hay que montar un, una bodega, no sé, y este, y que haya claramente un, este, un plan de acción para implementarlo, ¿no? Obviamente necesitamos el análisis financiero, y el análisis financiero, nos metemos nosotros luego mucho, pero sí necesitamos ver en ese análisis financiero, como les dije, primero que nada, cuánto se necesita invertir, y contra lo que se va a invertir, qué se va a ganar, o sea, cuánto dinero se va a ganar de ventas, de ventas de productos, o ventas de servicios, este, dónde está el revenue, como decimos, y ese, esos, esos ingresos, cuánto va a costar la operación, y cuánto queda de margen para poder pagar un financiamiento, o pagar un, un, un inversión de capital, ¿no? Es muy importante eso. Obviamente, el trabajo lo hacemos luego, ya más, una vez que estamos trabajando conjuntamente, nos metemos bastante en la parte del modelo financiero, y verificamos que el modelo financiero sea bancable, que reúna todos los requisitos que se necesita, damos mucha, mucha asistencia al respecto, damos mucha asistencia en el, por ejemplo, en el análisis también, como decía yo, de mercado, o sea, que realmente, si lo que voy a producir, o lo que voy a dar de servicio, tiene un mercado, tiene clientela, quienes son los clientes, preferentemente que ya tenga yo, los clientes vistos, que no es una idea que se me ocurrió nada más, hoy, y la voy a plantear, ¿no? Hay otro tema muy importante, que pocos estamos acostumbrados a, a, a visualizar, a determinar, y a medir, que es el análisis de riesgo, cuáles son los riesgos de mi propuesta de proyecto, o mi propuesta de inversión, si, si voy a hacer, no sé, una cosa sencilla, un parque solar fotovoltaico, este pequeño, que le voy a vender energía a X clientes, etcétera, o voy a suministrarla a una comunidad, etcétera. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, pues, tengo un riesgo técnico, tengo un riesgo técnico, porque a lo mejor voy a estar localizado en Playa del Carmen, y Playa del Carmen tiene mucha incidencia de... ...hubacanes, cómo me estoy cubriendo para ese posible riesgo, también hay riesgo, por ejemplo, de índole legal, o sea, ¿qué pasa con los permisos? Ahorita particularmente hay una preocupación con la obtención de permisos para este tipo de proyectos, y generalmente se tienen que definir estos riesgos, y en forma general, y los tenemos muy determinados nosotros, pero en todo proyecto existen riesgos comerciales, existen riesgos legales, existen riesgos operativos, existen riesgos financieros, existen riesgos regulatorios, existen riesgos ambientales. Entonces, se tiene que identificar, aquí ponemos generalmente a los desarrolladores a pensar con cuidado cuáles son los riesgos de tu proyecto, o sea, ¿a qué te estás exponiendo o a qué se está exponiendo el inversionista? Y cuando decimos que tenemos que manifestar también los mecanismos de mitigación, es determinar el riesgo y pensar qué vamos a hacer con ese riesgo. No, fíjate, pues hay un problema con la regulación, porque, no sé, la autoridad mexicana no quiere dar los permisos. Entonces, es un riesgo, porque si no hay permisos, no hay proyecto. Entonces, oye, pero ¿sabes qué? Tenemos ya hablado con la autoridad correspondiente, en el caso de un proyecto de generación eléctrica, es con la Comisión Regular de Energía, creo que todos, si somos mexicanos, sabemos qué es lo que está pasando ahí, pero ya hablamos con ellos, y que nuestro proyecto, fíjense que es un proyecto menor a 500 kilowatts, y como es menor a 500 kilowatts, no requiere de permisos, perfecto. Entonces, ahí está el tema regulatorio solucionado, el tema de la tierra, por ejemplo, ¿no? Pues fíjate que la tierra es un riesgo, pero estamos rescogiendo un terreno privado que no tiene problemas, que las escrituras ya las checamos que están en orden, etcétera. O riesgo comercial, oye, lo que vas a vender, en este caso la energía, este, no, pues, posiblemente no tengas clientes a quien vendérselas. No, 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 si tengo clientes, ya analicé mi mercado, mis clientes, este, inmediatos están a tal distancia, puedo llegarles a vender lo que produzco sin ningún problema, estoy asegurado que se los voy a vender, porque ya firmé una carta de intención con ellos, y ya saben a qué precio les voy a vender mi producto o servicio, y voy a asegurar que mi proyecto tenga ingresos, ¿no? En fin, entonces, así se va uno con los, con los, con los riesgos, ¿no? Este, entonces, y así va uno analizando cada riesgo y va implementando o pensando cuál va a ser la forma de mitigarlos, ¿no? Obviamente, se requiere profesionalismo y calidad en la presentación de la propuesta, y no es para Pifan, sino para los inversionistas que se lo vamos a enseñar, o sea, hay que pensar siempre como piensa un inversionista, este, hay que enamorarse de los inversionistas, la verdad es que hay que tratarlos bien, les digo por experiencia que ahora he visto, vimos varios proyectos y varios proyectos muy buenos, muy inteligentes, con jóvenes muy talentosos, pero no valoran al inversionista, caray, no le hacen caso, no lo pelan, creen que su proyecto es una maravilla, y sí lo es, pero hay que hacerle caso al inversionista, y hay que tratarlos bien, y hay que hacerle caso por la información que pide. Generalmente, todos los inversionistas que tenemos, que generalmente son fondos especializados para este tipo de proyectos, pues son instituciones, y para que participen, y es una labor que nosotros hacemos, nosotros tenemos que institucionalizar un poco el proyecto o el negocio que les vamos a ofrecer como proyecto de inversión. Entonces, ellos tienen que ver que hay seriedad, porque últimamente un inversionista, últimamente no invierte ni en un proyecto, y no invierte en mitigación de cambio climático, en lo que finalmente un inversionista invierte, es en las personas, las personas que están atrás de esos proyectos, y van a medir su interés a su profesionalismo, su agresividad, su dominio del tema, su capacidad de respuesta a las peticiones que el inversionista quiere, ¿no? O sea, realmente sí se requiere desarrollar esa habilidad. O sea, les digo, he visto talentosos emprendedores haciendo ideas enormemente creativas, enormemente rentables, pero cuando ponemos al inversionista enfrente, que el inversionista empieza a pedir, pues lo que quiere pedir, los desarrolladores, pues no les contestan, no les contestan mal, o eso hay que cuidarlo, ¿no? O sea, porque por más bueno sea el proyecto, si la gente que está atrás no es una gente con la que se puede trabajar, pues está muy difícil. Hay otros aspectos que les comento que es interesante ver lo que, por ejemplo, hay proyectos que tienen ideas nuevas, son tecnologías nuevas, que tienen alcances muy interesantes y que van a cumplir con ciertos objetivos que se ven claramente, que son conceptos ya probados, y que se muestran comercialmente exitosamente, que ya fueron probados a nivel piloto, y el inventor del proyecto es el que está lanzando su proyecto y lo quiere fondear y está buscando capital para desarrollar su proyecto inventado. Sí, es una excelente idea, funciona perfectamente, ya está comprobado, pero el inversionista, en términos generales, le da pavor tratar con gente que inventa, con inventores, y lo más probable es que el inversionista le diga, oye, me encanta tu proyecto, me encanta lo que haces, ya comprobé que es enormemente rentable, nada más que para que yo ponga mi dinero, voy a tener que traer un gerente en un negocio para que lo maneje, y tú te vas a tener que hacer un lado, y no vas a poder ser el director general de tu empresa, porque yo necesito ya una persona profesional que maneje negocios, que pueda manejar tu negocio. Y hay mucho problema muchas veces, hay gente que es sensata y dice, no, pues tienes toda la razón, yo me voy a quedar como el, hay muchas veces que se nombra ese chief technical officer, entonces el señor inventor queda con una posición honoraria, y se trae un director profesional que sabe de administración, que sabe de manejo de costos, que sabe de control de presupuestos, que sabe de todas esas cosas que los negocios profesionales se necesitan, entonces hay que contemplarlo, es parte del profesionalismo de quien presenta un proyecto. Por último, está el impacto socioeconómico, obviamente nosotros como PIFAN estamos muy observantes a lo que es las cuestiones de género, obviamente nos gusta mucho promover proyectos donde haya máxima participación de las mujeres, es más, hemos visto iniciativas de proyectos que estamos apoyando, liderados por mujeres, que son mis respetos, que hábiles y que abusadas y que bien planteados están sus proyectos, y queremos promover eso, o sea, queremos promover que si se va a hacer un proyecto, siempre preguntamos cómo está la cuestión del género, y cuáles son los beneficios sociales y económicos que trae ese proyecto a la comunidad, o sea, es importante, es importante, obviamente lo vamos a invertir en un bar, una cosa así, porque los beneficios son de otro tipo, pero vamos a invertir en proyectos sustentables que tienen que tener beneficio tanto ambiental, como económico, como social, y tienen que tener una influencia positiva en la comunidad. Esto es el menú de servicios que normalmente damos, hacemos, por ejemplo, originamos proyectos, o sea, ojalá ahorita dentro de los que tenemos en la audiencia haya gente que tenga un proyecto que quiera desarrollar, nos encantaría verlo y poder analizarlo y tratar de apoyarlos, nosotros hacemos una especie de coaching, ya cuando el proyecto se registra, y como les digo, pulimos o preparamos el plan de negocio para que sea bancable, analizamos las estructuras financieras, comentamos mucho con el desarrollador, cuáles son las alternativas que tiene su proyecto para poder ser atractivo e inversionista, o sea, qué estructura proponerles, si lo que le conviene hacer es pedir una deuda, pedir un préstamo, un préstamo caro, pedir de plano una inversión de capital como tal, cómo manejar la inversión de capital, cómo acomodar el proyecto para que sea atractivo para un inversionista de capital, o cómo acomodar el proyecto para que sea susceptible a quien puede dar solamente un financiamiento, o si el financiamiento va a ser un financiamiento tipo menzanín, en fin, trabajamos en lo que es la estructura financiera para que sea más factible que se pueda levantar el dinero para un proyecto específico. Obviamente asistimos en todas las preparaciones de las presentaciones, etcétera, hacemos foros con inversionistas donde los proyectos presentan sus inversiones a un grupo de inversionistas, que realmente resultan muy interesantes porque se aprenden además muchísimas cosas, hacemos este, matchmaking es el que, el inversionista consiguió, digo, el desarrollo tiene una lanita por ahí o consiguió una lanita de friends and family o lo que sea, nosotros hacemos el matching o ya tiene un inversionista, pero el inversionista le dice, mira, no quiero entrar solo, te pongo mi dinero, si consigues otro inversionista que le ponga lo mismo que yo o ponga más, etcétera, nosotros hacemos esa coordinación para encontrar ese match, ¿no? Este, como les digo, hacemos foros de inversionistas y hacemos apoyos adicionales. Ya cuando el proyecto ya está presentándose inversionistas, y cuando los inversionistas dicen, oye, me interesa mucho el proyecto, vamos de la mano con el desarrollador para toda la relación con el inversionista, este, y aquí es donde les digo, hay asesoría desde cómo tratar al inversionista, de asegurarnos que el desarrollador esté presentando la información correctamente, que las presentaciones realmente respondan o la información responda a las inquietudes y peticiones que hace el inversionista, hasta que llegamos al cierre financiero allá, o sea, los asistimos en la negociación, etcétera. Hay casos en los que los proyectos son muy atractivos, o sea, me ha tocado en lo personal ver un proyecto que es tan atractivo, que no solamente hay un inversionista interesado, sino hay cuatro o cinco que le quieren entrar al mismo tiempo, es impresionante. Entonces hay que estar con mucho cuidado tratando con el desarrollador a ver cómo se puede sacar el mejor provecho de lo atractivo que resulta el proyecto para los inversionistas. Entonces evaluamos a los diferentes inversionistas, vemos cuál es la oferta de cada uno, vemos cuál es el con el que más conviene trabajar, por qué, o sea, cuál es el que más le conviene. A lo mejor hay un inversionista que está promoviendo meter todo el dinero posible, pero resulta que es muchísimo más complicado que otro inversionista que tiene otra postura, etcétera. Entonces hacemos una evaluación de ese sentido. Si hay proyectos así, hay proyectos muy atractivos, donde los inversionistas realmente se interesan muchísimo y la verdad es que da gusto estar en esa situación. También trabajamos con inversionistas y nosotros tenemos nuestros foros con inversionistas y nuestros foros y lo que hacemos con los inversionistas y tenemos un mercado de inversionistas bastante nutrido. Nosotros lo estamos retroalimentando y educando con la naturaleza de los proyectos en cada una de las regiones. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un proyecto en América Latina que hacer un proyecto en África o hacer un proyecto en Medio Oriente o en Asia. Son naturalezas de regiones muy distintas. Asimismo, como dentro de América Latina, no es lo mismo hacer un proyecto en México que hacer un proyecto en Nicaragua o hacer un proyecto en Colombia o hacer un proyecto en Perú o en República Americana. Cada país tiene sus bemoles. Entonces nosotros estamos en constante contacto con inversionistas retroalimentándolos de las características de proyectos que vemos, de las problemáticas que encontramos, de lo que se requiere realmente para poder aterrizar una inversión y de lo atractivo que son estas regiones si se entiende perfectamente cómo entrarle. Entonces muchas veces los inversionistas requieren ese tipo de retroalimentación. Este mapa les muestra en qué partes del mundo estamos. Como ven, estamos en prácticamente todas las partes del mundo en desarrollo. Somos muy poquitas gentes, como pueden ver en total, pero sí estamos manejando proyectos de todos los tipos que les enseñé. Tenemos proyectos en todas partes del mundo. Aquí les hablaba yo la cuestión del género, que es muy importante y la verdad nos gusta mucho promoverlo. Como decía yo, hemos visto ejemplares propuestas de negocio diseñadas por mujeres o donde las mujeres tienen una participación muy, muy importante. Entonces lo apoyamos muchísimo porque es importante que ganen buen dinero haciéndolos y que los proyectos sean muy rentables. Aquí son unos ejemplos de proyectos que hemos visto en esta parte del mundo. Como ven, hemos visto proyectos de de resiliencia y producción sustentable. Tenemos un proyecto de bambú, una plantación de bambú muy, muy interesante. Tenemos proyectos de manejo de biomasa. Tenemos proyecto de control de biomasa. Tenemos un proyecto, por ejemplo, de control de y de procesamiento de sargazo en toda la costa de que seguramente a lo mejor allá en Playa del Carmen lo conocen, pero es un proyecto que hemos apoyado mucho, que ha tenido mucho éxito. Por cierto, van a arrancar una procesadora de sargazo. Tenemos una compañía suministradora de energía en Haití, que le da acceso de energía a muchísima gente con muy escasos recursos. Tenemos un otro proyecto que trata descargas de aguas residuales altísimamente contaminadas. Por ejemplo, aquí es unas aguas residuales contaminadas con minazas. En los que saben un poquito de este tema, saben que las minazas es un contaminante impresionante del agua, que tiene más de 40 mil partes por millón de DVO. O sea, es que es una barbaridad. Entonces estos cuatro crearon un sistema para convertir esas descargas en un aditivo para concreto, que ha resultado un éxito impresionante. Tenemos proyectos de bioetanol con biomasa, con caña de azúcar. Hemos visto obviamente energía renovable. Tenemos un proyecto de proyectos de sistemas termosolares enormemente exitoso. y tenemos un proyecto también de producción de pellets como combustible de reemplazo al uso de diésel o de otro tipo de combustibles. Esa es la presentación que les tengo. Espero que les haya interesado y la verdad sí me gustaría hacer algunas, sí, atender algunas preguntas que tengan con mucho gusto las respondemos. Antes de eso, quisiera nada más concluir diciendo que si es importante, es muy importante ver proyectos. Estamos muy interesados en que, como les comentaba, en que haya muchos desarrolladores y que todos esos desarrolladores que tienen ideas de proyectos de inversión interesantes sean proyectos que se lleven a la realidad. Nosotros estamos para eso. Sí es importante que contemplen todo lo que acabamos de comentar. Son elementos que uno va aprendiendo a través del tiempo, a través de haber analizado varios proyectos. Hagamos cosas, hagamos este tipo de cosas realidad. Pero pensémoslo bien y pensémoslo, comprometámonos a hacerlo. También no necesariamente tienen que ser proyectos nuevos y proyectos que salgan de nada. O sea, estamos también trabajando con compañías existentes que tienen un modelo de negocio muy atractivo, que quieren crecer, que quieren bajar capital para crecer su negocio. Y lo hacemos y las hacemos crecer, las hacemos captar más capital para que puedan expandir sus actividades. Tenemos también, por ejemplo, estamos viendo unas, en agroindustria, estamos viendo unos proyectos de cultivo de plantas enormemente sustentables que además representan un muy buen negocio porque se venden bien. En fin, hay una diversidad de actividades que podemos ver. Pues eso es. No sé si haya alguna pregunta que con mucho gusto podamos responder. Tlali, no sé si... Excelente. Sí, muchísimas gracias, ingeniero. Ya tenemos algunas preguntas aquí en el chat que fueron dejando durante la conferencia. Paula Coyoc pregunta ¿qué tipo de inversionistas son con los que vinculan? Mira, hemos tenido... generalmente son fondos y son fondos especializados, muchos de ellos fondos de inversión de impacto o fondos de inversiones sostenibles. también hemos tenido inversionistas como personas físicas. Es que depende del proyecto es el tipo de inversionista que buscamos. Hay veces que hemos buscado la... hay veces que hemos conjuntado la combinación tanto de inversionistas privados como de inversionistas institucionales o fondos de inversión. Tenemos mucho contacto con fondos de inversión en varias partes del mundo que están buscando este tipo de oportunidades. así como también tenemos en plan local tenemos contacto con inversionistas locales que están interesados en estos temas y están interesados en invertir y que valoran este tipo de actividad. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Neida Góngora. ¿El PIFAN considera y o toma propuestas de proyectos de infraestructura sustentable de gobiernos subnacionales? ¡Híjoles! La verdad es que no. Tendrían que ser proyectos privados y tendría yo que entender bien bien cómo están los proyectos subnacionales. A ver, si son proyectos que pudiéramos analizar que puedan acabar siendo proyectos bancables o sea, que sea un proyecto que tenga todas las... O sea, nosotros podemos asistir el proyecto para levantar capital. O sea, lo que hacemos es asistir al proyecto para levantar capital. El capital que normalmente levantamos es capital privado, ya sea de fondos de inversión o ya sea de inversionistas privados. Los fondos de inversión son fondos institucionales, pero sí, pues no corren riesgos gubernamentales. Pero quiero decir una cosa, si el proyecto a nivel de gobierno subnacional es un proyecto debidamente planteado, debidamente estudiado y debidamente garantizado en función a que sus recursos o los recursos que genere, o sea, tiene que ser rentable, tiene que ser económicamente rentable. Y si va a ser rentable y los recursos que va a generar están garantizados para el inversionista, podríamos analizarlo para poderlo ver. Les digo, yo he hecho proyectos con los fondos de inversión que he manejado en el pasado. Hemos hecho proyectos con municipios, extraordinarios proyectos con municipios, principalmente de eficiencia energética y de energía renovable, en donde hemos creado estructuras donde tenemos plena garantía para el repago de la inversión. Y la garantía para el repago de la inversión hacemos unas estructuras, o sea, el riesgo municipal es muy difícil que un inversionista privado lo corra. Entonces, lo que podría analizar un inversionista privado es asumir riesgo federal o riesgo soberano de México. Y para que asumir el riesgo soberano de México tienen que establecerse unas estructuras de garantía donde tenga que ver el gobierno federal con la garantía. En ese caso podríamos entenderlo. Es un poquito complicado, pero lo podríamos platicar. Si tienen eso, podríamos platicarles por algunos, algunas ideas de cómo podría hacerse. Y podríamos verlo. No hemos estado viendo nada concretamente con los gobiernos, pero si el proyecto tuviera esas características para poderse presentar a la comunidad inversionista, pues creo que lo vemos. O sea, el proyecto tiene que ser bancable. Y bancable quiere decir que genera dinero, que el dinero está listo para repagar un inversionista. perfecto. Muchísimas gracias. Eric también levantó la mano y también tiene algunas preguntas, así que adelante. Eric. Con gusto. Buenas, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, sí tenía una pregunta que ya era, si trabajaban con municipios, ya respondió que sí, acaba de decir que sí. ¿Conejidos? No, no hemos trabajado con ejidos. Ok. Aún con el tema de los permisos, con las restricciones de los permisos para cogenerar energía, pues que ahorita son, bueno, los permisos no son muy atractivos, que digamos, ¿aún con todo y eso trabajan proyectos de cogeneración? Sí nos interesan los proyectos de cogeneración pero tiene que, o sea, tenemos que comprobar que van a obtenerse permisos, o sea, el permiso, el permiso es para poderse interconectar a la red, ¿no? Este, y para poder evacuar la energía que es sobre del proyecto de cogeneración. O sea, si estamos hablando del concepto de cogeneración como tal, la cogeneración es la generación eléctrica y térmica simultánea mediante un solo equipo y con un mismo volumen de combustible. Generalmente, en estos proyectos que se diseñan en función a la demanda térmica del usuario, o sea, para satisfacer toda su demanda térmica porque es lo que le conviene, estos proyectos les sobra un poco de energía eléctrica, se satisface toda la energía térmica y generalmente toda la energía eléctrica, pero los sistemas les sobra energía eléctrica que hay que evacuar, o sea, son proyectos muy buenos y muy benéficos y son exitosísimos, pero ante las realidades actuales de la regulación pues cuesta trabajo obtener el permiso para poder evacuar esa energía. O sea, si el desarrollador ya analizó la problemática, ya fue a hablar con la Comisión Reguladora de Energía y ya le dijeron que sí, porque parece ser que sí iban a dar entrada a los proyectos de cogeneración, pues claro, por supuesto que lo vemos, es muy interesante. Correcto. ¿Las garantías cómo las trabajan? A ver, lo que hacemos es asistir para atraer inversionistas, ¿no? Entonces vamos a ponernos ante diversos inversionistas que van a fondear los proyectos de diferente manera. O sea, si el proyecto es muy bueno y el inversionista va a invertir capital, pues el inversionista generalmente no pide garantías. O si ve, por ejemplo, que vamos a hablar de capital, inversión de capital y vamos a hablar de inversión vía deuda. Son dos conceptos de fondeo distintos. Si vamos a traer capital al proyecto, el inversionista va a analizar el proyecto si el proyecto está inmaculado, está perfectamente sustentado, estructurado, el cliente o los clientes que van a comprar el producto generado o el producto producido, han firmado un contrato, los clientes son de primera línea, etcétera. Generalmente, los inversionistas meten el capital a riesgo y van con la participación que les toca. Si el proyecto no presenta esas características idóneas, el inversionista de capital lo que hace es invertir en lo que se llaman acciones preferentes. Y esas acciones preferentes le dan derecho al inversionista de capital de recuperar su dinero antes del socio desarrollado o sea, dicen, bueno, yo pongo mi capital pero todo el dinero que este proyecto se genere va a repagar mi inversión en el tiempo que tenga que repagarse y si se sigue un plan de negocios y el plan de negocios realmente lo dicta el modelo financiero y el modelo financiero determina cuánto va a vender el negocio año con año y si acaba el primer año y se vendió lo que se tenía que vender y se generó el dinero que se tenía que generar, el inversionista de capital dice, bueno, pásame lo que es para mí y yo te doy desarrollado lo que es para mí si el siguiente año el negocio no dio lo que dice el plan de negocio que tenía que dar el inversionista se cobra primero y a veces se cobra todo entonces hay una estructura de acciones preferentes que favorecen un poquito más al inversionista para repagar su inversión en el plan del deuda si hay un inversionista que dice, pues yo voy a prestar mi dinero yo no quiero meter capital yo les presto la lana que necesiten y ustedes me la pagan eso es más como un contrato de crédito es como un banco o sea, hay que pagar sí o sí con el interés planteado y no hay ninguna posibilidad diferente entonces el inversionista que va a fondear con deuda va a analizar los flujos del proyecto y va a ver si los flujos del proyecto planteados dan para pagar la deuda del dinero que metió ahora en ese caso si piden garantías entonces y piden varios tipos de garantías oye si yo estoy viendo que me estás ofreciendo un proyecto yo voy a prestarte tanta cantidad de dinero a tal tasa de interés tú me tienes que pagar mi interés te voy a dar no sé un año de gracia para el principal pero los intereses me los empiezas a pagar desde el día uno es una red es una negociación y este y y va a decir bueno te voy a cobrar tanto de interés ya me tienes que parar te voy a hacer tu programa de pagos como si fuera el banco y así es si no hay dinero para pagar ejecuto garantías y ese sí pide garantías oye pues las garantías pueden ser de muchas formas pueden ser hay la mayoría de los inversionistas no les gusta mucho las garantías hipotecarias pero hay unos que sí los los aceptan o te piden una garantía de otra normalmente garantías más líquidas probablemente ponen un aval que firme el contrato de deuda para que el aval tenga que como si fuera un banco correcto esas son las dos modalidades ya bueno pues por último no sé digo ya al final lo lo contactaré solamente quisiera tener como el contexto de si de si tenía algún si existen algunos interesados en esto tengo un un terreno de 88 hectáreas en San Luis de La Paz Guanajuato 50 ya tienen uso de suelo industrial es para desarrollar un parque industrial sostenible y bueno ya están esas 50 tenemos todos los permisos todas las factibilidades factibilidad de energía de agua etcétera y bueno ya realmente lo único que nos hace falta es tramitar la licencia de construcción pero ya está todo habría posibilidad de poder revisar ese tema pues es un eso es un proyecto de bienes raíces ¿no? es un parque industrial pues si el negocio es construir las bodegas y rentarlas ¿no? o venderlas o cuál es el negocio de ustedes bueno si es un negocio inmobiliario pero con un sentido con un sentido de bajo impacto ambiental ¿cómo? si quieres podemos comentarlo en forma particular lo comentamos pero la parte importante no hemos no hemos asistido proyectos de desarrollos de bienes raíces no sé me gustaría entender cómo mitigas con mucho gusto lo contacto cómo mitigas el cambio climático por supuesto claro gracias muchísimas gracias continuamos con una pregunta de biólogo Aceves apoyan desarrollos tecnológicos sobre limpieza del agua de servicio de rastros el producto es agua potable y se puede reingresar nuevamente al servicio del rastro un sistema de tratamiento especial y es un negocio que se vende como servicio servicio de tratamiento o es una tecnología que se vende o sea sí o sea podría ser los rastros son muy contaminantes y la verdad es que si se requiere un manejo correcto de todos los desechos porque además son generadores de metano y el metano es un gas enormemente contaminante entonces o sea si hay un planteamiento ya hecho del proyecto y con su planteamiento de rentabilidad y lo que el proyecto va a vender y si hay ganancias en la venda de ese proyecto pues podemos revisarlo como no con mucho gusto perfecto muchísimas gracias si alguien más tiene preguntas lo puede dejar porque ahora por el momento ya terminamos con las preguntas del chat así que también pueden levantar la mano abrir el micro creo que alguien está intentando hablar no ok bueno si no hay más ¿cómo? adelante digo que perfecto si no hay preguntas si ya no hay más preguntas ya saben en esta diapositiva tienen los datos del ingeniero Ernesto Hanhauser entonces y también la página para que puedan visitar un poco más de información del PIFAN www.pifan.net preguntan por aquí algún teléfono de contacto yo creo que también si hay alguno se puede el teléfono mío es el 55 51 03 45 07 pero les pido que mejor me manden correo electrónico se los voy a agradecer mucho más ok pueden tomar también entonces eso es el correo electrónico del ingeniero y por aquí están nada más comentando muchas gracias por las respuestas y seguramente va a tener varios correitos ahí de contacto porque a muchos les interesó entonces a los que tengan también proyectos que también quieran impulsar es una excelente oportunidad muchísimas gracias ingeniero por darnos esta plática muchísimas gracias y por enseñarnos este proyecto esta red que ayuda a cerrar esta brecha que hay entre los emprendedores y los inversores que es bastante importante para poder llevar a cabo como decimos en la Ayrton Life University buscamos formar agentes de cambio pero para ellos se necesitan muchos elementos para poder llegar a este cambio a estas acciones y una de ellas es obviamente el financiamiento de proyectos así que en esta universidad también tenemos a muchos alumnos que quieren impulsar sus proyectos así que esto es muy interesante para ellos muchísimas gracias y seguimos en contacto y para los que quieren seguirnos también en las redes sociales estamos como arroba Ayrton Life University en todas las redes sociales para que puedan seguir viendo este tipo de masterclass foros conversatorios entonces muchísimas gracias que tengan una excelente tarde muchas gracias y muchas gracias a todos por su atención y su tiempo muy amables estamos a la orden gracias hasta luego gracias hasta luego